La Constitución de la Ciudad de México faculta ya a los alcaldes para que puedan presentar iniciativas de ley ante el Congreso de la Ciudad de México. A este respecto, los alcaldes tanto de Álvaro Obregón como de Miguel Hidalgo ya han estrenado esta facultad, pero lo hicieron de manera lamentable. En el marco de la Ley de Extinción de Dominio para la Ciudad de México, presentaron una propuesta que nos parece peligrosísima, regresiva y confiscatoria. Se trata de criminalizar a las personas que presuntamente hayan violentado un sello de clausura en algún inmueble. Y digo presuntamente porque es prácticamente imposible corroborar quién lo hizo. Si yo soy propietario de un inmueble y pasa un vándalo y rompe el sello, yo seré el responsable del quebrantamiento de ese sello y pagaré las consecuencias con una pena de hasta ocho años de prisión. Esto nos parece un despropósito completo, esto nos parece que va en detrimento del derecho a la propiedad privada, va en detrimento también del desarrollo inmobiliario de nuestra ciudad y de su crecimiento económico. En Acción Nacional nos reservamos nuestro derecho para votar en contra esta iniciativa, tanto en comisiones como en el Pleno, y estaremos buscando una forma de armonizar el debido desarrollo económico de nuestra ciudad con la legalidad.